Previamente, como aperitivo al ascenso contra corriente al foso, se celebró la travesía al foso con la corriente a favor, que partió desde la playa de la Ribera con nutrida participación. Una prueba, sin vencedores ni vencidos, que tras bordear el espigón del caballa, enfiló el foso de San Felipe para acabar en la rampa del club náutico Cas. Prueba de carácter popular que daba paso posteriormente al segundo ascenso a nado contra corriente al foso, en la que los cambios de marea obligaron a la organización de la Asociación de Aguas Abiertas a cambiar el sentido del ascenso al foso para que éste pudiera desarrollarse a contra corriente, lo que produjo que la meta se cambiara a Fuente Caballos, donde no había iluminación preparada debido al cambio de última hora. Dos kilómetros y medio de recorrido con la magnífica estampa del foso iluminado a medio camino de la prueba, hicieron de esta segunda edición, integrada en la Semana Náutica de la Virgen del Pilar, un evento de envergadura, tanto por sus 140 participantes como para quienes pudieron presenciar el desarrollo de la prueba. Nacho Gaitán, bronce en la Copa de España en Aguas Abiertas, se proclamó vencedor con un tiempo de 18 minutos y 9 segundos. El Ceutí encaraba con muchas ganas una competición que no hacía desde 2019, ya que se la perdió en 2020 por el COVID y en 2021 y 2022 por estar realizando un curso de entrenador. Le acompañaron en el podio Vilá Alamed, que completó un fin de semana sensacional imponiéndose en el triatrón de Ceuta, y Juanjo Mateo. En categoría femenino, la ganadora fue Ana González, otra de las grandes dominadoras en Aguas Abiertas, que paró el crono en 22 minutos y 55 segundos. La siguieron Marina Foncubierta y Sandra Beltrán. Entre los nadadores que completaron la prueba a desprovistos de traje de neopreno, Antonio Chávez, Alfonso Castaño y Francisco Lobato, por este orden, fueron los primeros clasificados. En Féminas, Eva Jiménez, Natalia Mora y Gema Castaño.